¡Suscríbete! Déjame pasar, yo voy primero. Es que se me sale el topo. Pero yo soy mujer y me debe respeto. Pero es que cuando sales, huele regacho. ¡Me vale! Bueno, creo que no hay nadie en la alberca ahorita. ¡Suscríbete! Huevalia al confesionario. ¿Tus nominados y por qué? Pues yo nomino a todos porque me cagan. Los odio. Pinche huevos podridos. Huernoldo al confesionario. Este juego, además de que apesta, duele. Nomino al Doc. ¡Siii! No, pues este, yo nomino a Huevardo. Pues porque me reventó una almorrana. Huernoldo al confesionario. Ay, todos me caen super. Mmm... Pues no nomino a nadie. Me caen super super. Ultra super. Requete super. Mega super super sis. Yo nomino al Huetlacua porque tiene almorranas y me dio un asco. Ay, seguro me nominaron, ¿verdad? Para hacer grandes afirmaciones se requieren de grandes comprobaciones. Ayza, nomino al Doc. Huernoldo, al confesionario. Aquí estoy desde hace años esperándote. Bueno, si Mahoma no va a la montaña. Se lo lleva a la corriente. ¿Qué gané? ¿A quién nominas? Me nomino a mí. ¿Por qué? Pues porque quiero ganar, güey. Bien, yo nomino a los que se me da la gana. Y son Huernica y Huegordis. Te pregunto. ¿Está bien? ¿Tú crees que en este país se trata igual un huevo de chocolate que un huevo de avestruz? ¿Crees que todos somos iguales? Ay, pues yo digo que sí, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En qué te basas? Ay, pues a mí me caen todos muy bien. Ah, pues está bien. ¿Me estás dando el avión? No. Ay, ¿qué tienes? Nada. Ay, ¿cómo nada? Pues vete. No me pasa nada. Ay, yo te estoy hablando bien, ¿eh? ¿Ya me estás hablando? Ay. Buenos días. Son las 0700. Hora de levantarse. Bueno, como aquí no hay nadie, entonces me voy a tronar un pedo. No. Hola. Soy De Hueva Micha. El huevo que debe abandonar el refrigerador en esta ocasión... Eres tú Sí, tú Tú que me estás viendo Eres tú Que tu nombre empieza con H Eres... Güe... 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 Bueno, ya te voy a decir Eres tú Güegordis ¡Ay, Lolita! Voy a poder ir a tu boda Ay, oye, pero qué poca que me sacaron Yo pensé que eran mis amigos Es que... Es que a mí nadie me quiere Ni mis papás Ni nadie ¡Ah! ¡Ah! Güernoldo Hazme el favor de bajar a Güerónica, por favor ¡Yo voy, yo voy! ¡Ay! ¡Eja! ¡Ya la bajé! ¿Ahora qué? Doc, ¿tienes un minuto para darle a tus compañeros? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! Sí, señor ¿Qué, señor? Sí, sí, Pancho Güe... Güe... Güebardón Purerado Sí, sí, señor Sí, señor ¡Pérate! ¡Hola! ¡Señor! ¡No, no te voy a romper tu madre, güey! ¡Ay, sí, señor! Sí, señor Sí, sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Qué es esto? Son hot cakes en salsa verde Receta de mi agüe ¡Ay, qué lindos se ven! ¿Qué prefieren? ¿Miel o cajeta? ¡Ay, te sientes mal! ¿No hay mermelada de chabaca, no? La prueba de hoy Es aventarse del bungee Huernoldo Aviéntate ¡Ay, sí! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡A mí me encanta aventarme! ¡Ah, les voy! ¡Con permiso! ¡A ver, quítate, ingeniero! ¡Que llevo! 9.8 metros sobre segundo cuadrado Multiplicado por 70 metros ¡Qué madraso! Bienvenido ¡Apétaitille! Estoy mostrando No hay que tomar Loantas 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 Gracias.